Bueno, buenas tardes a todos desde la Prosecretaría de Política Internacional. Le damos la bienvenida a participar de esta charla del día de hoy, Tratados de Libre Comercio, una herramienta para el desarrollo Uruguay 2030. Gracias a nuestra Vice Canciller, Carolina H. Gracias, doctor Nicolás Albertoni, magister Gonzalo Loeggini y al economista Luis Mosca, que desde un primer momento se pusieron a la orden para poder llevar adelante esta charla que sin lugar a dudas nos apasiona. Desde la Prosecretaría de Política Internacional hemos organizado este primer evento que esperemos que sean muchos más en lo que refiere al desarrollo del Uruguay y su futuro y cómo impactará los TLCs en nuestro país. Sin lugar a dudas que desde hace muy pocos meses, cuando comenzaron los anuncios de la llegada de los Tratados de Libre Comercio, fue como una luz de esperanza en lo que respecta a la integración global de nuestro país para poder estar en más mercados, con más y mejores productos y a precios competitivos. Cerca a muchos otros y sin lugar a dudas a los que estamos hoy aquí presentes, somos los que estamos convencidos de que el Uruguay del futuro está en la apertura comercial. Creadme que tenemos la posibilidad de volver a esta tan añorada Suiza de América que alguna vez lo supimos ser en el siglo XX y sin lugar a dudas lo podemos alcanzar en el siglo XXI. Tengo la suerte de poder trabajar y tener relaciones comerciales con otros países y para un uruguayo de un país muy pequeño, en donde su volumen comercial interno es prácticamente marginal, poder estar en otros mercados, sin lugar a dudas, es una enorme oportunidad. Necesitamos creativos, necesitamos innovadores, necesitamos emprendedores, que sin lugar a dudas traerá consigo nuevas inversiones. El resto es no darse por vencido, que seguramente arribarán a buen puerto. Los dejo con nuestro primer orador, el doctor Nicolás Albertoni. Nicolás es PTA en Relaciones Internacionales de la Universidad del Sur de California, tiene una maestría en Economía, así como una maestría en Política Internacional, fue asesor para Asuntos de Integración y Comercio del Viceministro de Relaciones Económicas Internacional de Chile durante las negociaciones para el Acuerdo Transpacífico de Comercio. Es profesor de Política Internacional de la Universidad Católica y a partir de 2020 fue designado Secretario General de la Comisión Bionacional de Salto Grande y actualmente es Prosecretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado. Lo dejo con Nicolás. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto estar en este encuentro conversando de este tema tan importante, creo que para todos. Y creo que el trabajo de las Prosecretarías, y por eso agradezco muy especialmente a Tabaré por haber organizado esto, es que nos deja tener un poquito de más tiempo para pensar en temas que a veces pasan más por los titulares, por el discurso político, pero este tipo de instancias, que ahora son híbridas, porque nos deben estar siguiendo muchos por Zoom y también quienes nos acompañan hoy en la Casa del Partido, nos sirve para justamente dedicarle un poquito más de tiempo y darle más sustancia a estos debates. Bueno, si bien voy a estar acompañando un poco la presentación de algunas diapositivas que a veces sirven para estas cosas, para mostrar algunas imágenes y mostrar algunas tendencias y argumentar con un poquito más de datos lo que a veces pasa, como decía al principio, solamente en el plano del discurso político y es importante ponerle un poco de orden. Me voy a referir en estos minutos que nos invitaba a hablar Tabaré en los desafíos de la inserción internacional del Uruguay ante un mundo incierto, complejo e interdependiente. Y esos tres adjetivos, ahora les voy a poner algunos datos para decir concretamente a qué me refiero. Y el objetivo, si en algo quiero concluir estos minutos que voy a hablar, es por qué ya no estamos ante un tema de debate únicamente importante, sino que urgente. Me referí a dos grandes puntos. Primero, las principales características de la coyuntura internacional actual, y después sí meterme en los desafíos del Uruguay ante el actual contexto para dar pie a los dos colegas que van a hablar hoy, que van a hablar más específicamente del Uruguay, y algunas propuestas concretas, y otros países también. Vamos a empezar por el primer punto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un mundo incierto, complejo e interdependiente? Fíjense lo que era la red de acuerdos comerciales en los 90. Cada línea ahí, básicamente, era un acuerdo comercial. No se pierdan mucho en los nombres y en los países, pero ese era el mundo de los 90, los acuerdos comerciales de los 90. Fíjense lo que es en la actualidad. Vivimos un mundo mucho más interdependiente, interconectado, que hace quienes no sean parte de esa red de países y les haga muy complejo ser parte de las conversaciones. Y también es complejo el mundo porque hoy ya no hablamos de la producción tradicional en términos de comercio. Hablamos de lo que son las famosas cadenas globales de valor. Ya no hablamos Made in China, Made in European Union, sino más bien Made in the World. Se está diciendo mucho. Hasta una simple remera pasa, de hecho hay algunos estudios, por más de 10 países para poder producirse. Entonces, también por ese sentido el mundo se ha vuelto más complejo. Y hay tres grandes tendencias a las que me quería referir. Primero, hay un bajo nivel de consenso multilateral y un creciente proteccionismo en el mundo. Es decir, cuando hablamos del mundo multilateral, en el mundo político se ha visto esto, vemos lo difícil es que es llegar a grandes resoluciones en temas ambientales, en el marco de Naciones Unidas. Nuestra vicecancillera hace poco estuvo en UNESCO también, que tiene muchos desafíos por delante. Otro gran punto que vemos es el refugio de acuerdos comerciales flexibles. Es decir, se van hacia acuerdos comerciales, y nos vamos a referir ahora a acuerdos comerciales de tipo flexible, que es justamente el tema que nos convoca hoy, que son los tratados de libre comercio. Y una tercera gran tendencia, que es la que Uruguay debería prestar atención, es el refugio en los acuerdos plurilaterales, que seguro Luis se va a referir con más detenimiento hoy, cuando se hable del transpacífico y esa propuesta concreta que el partido la ha liderado con gran inteligencia. Pero venimos a un mundo con menos diálogo, y fíjense lo que ha sido la tendencia. El mundo se ha vuelto mucho más proteccionista, mucho más proteccionista en relación a las medidas de liberalización de comercio. Esa es claramente una tendencia de los últimos años. Y acá hay un dato que me parece bien interesante, y pasamos un poco a la carne de esta conversación. Fíjense que el mundo, uno dice, bueno, ¿cómo ha respondido? ¿Cuáles son las herramientas que está usando el mundo en las últimas décadas para enfrentar este mundo incierto y cambiante? En el 90 había unos 40 acuerdos comerciales en el mundo. Ese mundo del que nace el Mercosur en los 90 tenía unos escasos, porque estadísticamente, se imaginarán, con 40 acuerdos uno no puede discernir mucho de hacia dónde va el mundo, pero había 40 acuerdos. En la actualidad, los últimos datos actualizados, septiembre, hay 566 acuerdos en el mundo, de bienes y servicios, naturalmente. Pero hagamos un paréntesis conceptual acá, porque de hecho, cuando organizábamos la charla y nos repartíamos un poco los temas para no pisarnos, me tocaba a mí explicar un poquito al final del día este tema que nos copoca, que es un tratado de libre comercio. Ay, perdón, a veces va a sonar un poco de clase, pero por lo menos partamos de la base de qué estamos hablando. Hay una cosa básica que cuando nace el GATT y la OMC, básicamente, hoy en día el ámbito central de la Organización Mundial de Comercio, se plantea tener un comercio más fluido, previsible y libre posible. Pero bueno, ¿cómo se logra esto? Es decir, suena lindo tener un comercio previsible, libre, y ahí es que surge, con el artículo 1, y perdón el metanexismo, pero es importante explicarlo, un enunciado, una forma de libre comercio que es el trato de nación más favorecida. Que he dicho en forma bien criolla, es que si a Luis le doy un beneficio arancelario, también se lo tenía que dar a Carolina y a Gonzalo. Es decir, básicamente yo tengo que proveer de beneficio arancelario, supongamos, al mejor que le he dado el beneficio arancelario, al resto de los países también se lo tengo que dar. Pero fíjense que acá hay algo complicado, porque si se lo doy a Chile, también se lo tengo que dar a China, lo cual es muy complejo en términos prácticos. Entonces, naturalmente la normativa dice, señores, usted puede tener una excepción a ese artículo 1, de nación más favorecida, siempre y cuando sea bajo un paraguas de un tratado de libre comercio o una unión aduanera. Y de ahí para arriba lo que quiera, pero básicamente estos dos grandes temas. Y acá no importan los detalles, pero hoy la herramienta de política comercial que tiene un policymaker, vamos a decir, en términos de instituciones, es el TLC, la unión aduanera, un mercado común, el que pocos han arribado, y de ahí hacia arriba, unión económica y política. Pero acá hay un dato interesante. Fíjense que acá está lo central. Cuando analizamos esos 566 acuerdos, que es la ensalada de todos los posibles acuerdos, uniones aduaneras, mercados comuns, solo el 10% del mundo se ha refugiado en integraciones profundas. Uniones aduaneras, un mercado común o más, naturalmente, pero casi nadie lo ha llegado, una unión económica, de hecho la Unión Europea en términos completos tampoco lo llegó. Y el 90% es la zona de libre comercio, que he dicho de forma bien práctica, es reducir el arancel entre dos o más partes, es básicamente lo que dice la jerga del 80% del flujo comercial. ¿Qué quiere decir esto? Y acá nos estamos acercando a un debate más político de esto. Que cuando hablamos de un Mercosur sí y Mercosur no, un debate muy gastado, ya no es en contra del Mercosur en sí mismo, sino de sincerarnos de que el mundo fue hacia otro lado, o más bien fue y se estacionó en el mundo posible. Es decir, en vez de seguir caminando a querer ser una unión aduanera, un mercado común, que de hecho es nada menos que hasta el nombre del bloque, quedémonos en donde el mundo nos ha mostrado que sí es posible por lo menos llegar, que es reducir los aranceles entre ambas partes sin que ello implique que tengamos que caminar juntos después con el resto del mundo si queremos negociar algo. Y acá hay otra gran tendencia importante. No solo se han negociado acuerdos, sino, y de hecho seguro Luis seguramente profundizará más en esto, lo que se ha negociado en comercio ya no es netamente comercial. No se pierdan en la letra ahí, pero fíjense, mientras en los 70 se negociaban aranceles, hoy la agenda de negociación, de hecho se habla de los Big Agenda Agreements, va mucho más allá que el comercio. Y es por la simple razón de que el comercio ha pasado a ser el ámbito, el poco de los ámbitos mundiales entre que dos partes o más se juntan a debatir sobre temas nacionales. Y nos hemos dado cuenta al final del día que había que aprovechar el tiempo no solo para el comercio, sino para temas medioambientales, temas de género, temas ambientales de los que hoy se habla casi de forma única y separada, bueno, nacieron en muchos de estos debates comerciales, vamos a decir, entre comillas, que obviamente va mucho más allá del comercio. Entonces, ¿qué reflexión nos deja esto? No ser parte de estos acuerdos, a veces con la sigla TLC, pero que hoy en día que van mucho más allá de lo comercial, es no ser parte de una agenda de desarrollo al final del día y de las reglas que van a estar rigiéndose adelante y de las que no somos partes, si no somos partes nos va a estar costando mucho de alguna forma tener algún poder de incidencia en las grandes tendencias. Y esto lo voy a pasar muy rápido porque he hecho, seguro de ver que los compañeros se van a referir al caso concreto del transpacífico, pero otra gran tendencia es que dado que hay pocos consensos en el multilateralismo, fíjense que en el multilateralismo, en este caso que estamos hablando de comercio, la OMC, se rige por el consenso, dicho sea de paso, cosa que Uruguay defendió siempre y la seguiremos defendiendo, porque imagínense un pequeño del sur, si solo se basan en términos económicos o poblacionales las decisiones nos costaría muy caro, pero bueno, eso es una realidad, entonces muchos países dijeron dado que no se logran estas cosas en el ámbito multilateral, vamos a generar consensos reducidos y lo que se le ha llamado un poquito más técnicamente plurilaterales. Y ahí aparecen siglas de lo que seguro los compañeros van a hablar ahora, como el TISA, recordarán aquel acuerdo que ni siquiera el gobierno del Frente Amplio, sino el plenario del Frente Amplio no nos dejó negociarlo. El DEPA, un acuerdo que se acaba de firmar entre Chile, Nueva Zelanda y Singapur, de economía digital, y del cual China acaba de tocar la puerta en las últimas horas para ser parte. El RCP, que es un acuerdo de China que hoy abarca básicamente con 14 países el 30% del comercio. El CPTPP, que de hecho es una propuesta del partido la que ahora se va a profundizar, y el transatlántico, perdón, que es entre Estados Unidos y Unión Europea, estancado, pero sí está en los objetivos de negociarse. Entonces, dado este contexto, en los últimos minutos, ¿cuál es el desafío de Uruguay ante este debate? Primero, yo creo que estamos anclados en un debate de difícil resolución, si hubiéramos marcado esta conversación en Mercosur sí, Mercosur no. Porque de alguna forma, el debate ese trasciende justamente lo que uno quiera. Es más bien, hay factores históricos, hay factores naturalmente coyunturales y estructurales de nuestra economía que hacen muy difícil hacer ese debate de blanco o negro. Y aquí una propuesta, si se quiere, semántica. Yo creo que debemos impartir un poquito más tiempo, no solamente en pensarnos fuera del Mercosur, sino pensarnos por fuera del debate Mercosur. Y parece, de nuevo, una pequeña diferencia semántica, pero cuando vemos todo lo que podemos negociar, sin siquiera, en ninguna de esas partes de la conversación, poner la 32-0-0 y todo lo que siempre anda a la vuelta cuando hablamos de Mercosur, el mundo de los intangibles, del servicio y la economía digital, debemos empezar a pensarnos por fuera de ese debate Mercosur. Y debemos sumarnos al menos de una de las tendencias que conversábamos recién, sumarnos a los acuerdos de agenda amplia, o si no también pedir la flexibilidad de los instrumentos, como naturalmente creo que firmemente este gobierno lo está haciendo, y ampliar justamente la agenda de negociación. Y si no, y aquí entro en la conclusión, si no avanzamos al menos en alguna de estas vías, estamos anclados en un debate de alta vulnerabilidad comercial, al que voy a mostrar un dato seguidamente. ¿Por qué el debate de pensarnos fuera del Mercosur tiene ciertos riesgos en lo inmediato? Fíjense este dato del 2020 dentro de alguna forma un panorama difícil para el Uruguay, pues la foto del 2020 de los exportadores del Uruguay. 1.600 empresas tuvieron una actividad exportadora en el 2020, es decir, que exportaron algo básicamente al exterior. 800 de estas, es decir, un 50%, exportó algo al Mercosur. 500, un 30%, exportó más del 75% de sus productos. Y 400, nada menos que el 25%, exportó entre el 90 y el 100% de sus productos. ¿Por qué resaltó esto? ¿Por qué estos debates no son blanco-negro, buenos, malos, derecha-izquierda? Hay también razones estructurales para darle una seriedad a este debate y por qué a veces la flexibilización y tantas cosas que se piden sin dar portazos tienen muchos sentidos estructurales. Este es el último punto que les decía de la vulnerabilidad. No se pierdan los detalles de esos gráficos, pero eso básicamente son los destinos de estos países. Uruguay, Nueva Zelanda, Perú y Chile. Si hacemos un ejercicio básico y le ponemos el color verde seguidamente a los destinos en los que tenemos preferencia de ancillaria y amarillo a donde no tenemos preferencia de ancillaria, este es el escenario. Hoy Uruguay, cerca del 60% de las exportaciones les entra sin beneficio de ancillaria. Y acá datos concretos. Australia, en el 2006, por tomarlo como año base, tenía el 82% de sus productos que entraban sin preferencia de ancillaria. En el 2019 ese número se redujo al 24%. Nueva Zelanda, el 76% en el año base. 2019, 32%. Uruguay pasa del 59% en el 2006 a un 62%. ¿Saben quién paga y sobre qué espalda está ese déficit que tenemos con otros países? En nuestras empresas. Que cuando llegan a destino, de alguna forma tienen que pagar una tasa de entrada que nuestras competencias no lo tienen. Por eso yo creo que estas cosas al final del día cuando uno presenta datos y presenta un poco con cierta lógica que estos debates no son de blanco o negro, sino más bien que hay un sustento y evidencia para tomarnos eso en serio. Vamos a acordar un poco a veces esa frase de Borges, ¿no? Que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y yo creo que vaya hacia la materia internacional, es hora de empezar a hacer. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a continuación, lo dejo con Gonzalo Leggini, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en negocios con Europa del Este, máster internacional, doctorado en Administración, director académico universitario, consultor del Comercio Internacional y Logística. Bueno, buenas noches a todos. Yo quizás por la costumbre de las clases, también tenemos con Nicolás, me gusta más pararme y moverme un poquito, pero bueno, eso es un tema de gustos. En primer lugar, quiero agradecer al Partido Colorado por la invitación, por hacer esto en noviembre y no en diciembre, si no nos íbamos a morir de calor, ¿verdad? Creo que eso es muy importante. Y bueno, agradecer a la organización y a Tabaré Palermo, que fue uno de los impulsores de esto, y bueno, también a los invitados que están acá con nosotros, que obviamente creo que entre todos vamos a tratar de ayudar a dejar algo. Lo importante de esta charla es dejar algo. Y yo creo que lo importante de dejar algo es ser consciente del tema de los tiempos. El tiempo se termina, es más, yo a veces soy más grueso y creo que el tiempo se terminó, entonces hay que trabajar dentro del tiempo terminado. Entonces tenemos que ser lo más rápido posible. Yo voy a tratar de continuar un poco lo que Nicolás presentó. A ver, es muy importante lo que hizo Nicolás acá en cuanto a la presentación de lo que es un TLC. ¿Por qué? Porque se habla mucho, pero poco se sabe lo que realmente es y por qué se habla de un TLC. Y Nicolás este claramente lo explicó. Es un tema reglamentario y muy sencillo. Cuando un país quiere bajar aranceles o quiere aumentar cuotas con otro, tiene las dos opciones que Nicolás presentó. El artículo 1, que es la negociación entre todos, o el 24. Y el 24 dice TLC, unión aduanera. Digo esto porque la primera frase, ¿no? Instrumento principal de negociación. Y puse TIFA ante paréntesis. Ustedes recuerdan el famoso TIFA, ¿verdad? No lo traje, pero tiene dos páginas. Imagínense un tratado que tiene dos páginas. Lo que podría decir es, reduzco todos los aranceles y todas las cuotas en dos páginas, pero no lo dice. ¿Por qué no lo dice? Porque ese acuerdo terminó siendo un capricho. Básicamente, ustedes recuerden toda la historia del tren, el tratado con Estados Unidos, ¿verdad? Que terminó la negociación del TIFA. ¿Bien? ¿Por qué yo traje lo del TIFA? Porque creo que el conocer el funcionamiento reglamentario es muy importante. ¿Qué sucede? Cuando tuvimos ese ofrecimiento en el 2007, uno de los argumentos que presentó en ese momento la Cancillería, obviamente no estaba Carolina, si no, no hubiera pasado esto seguramente. Lo que nos pasó en ese momento fue que la Cancillería dijo, Uruguay puede negociar un acuerdo con Estados Unidos y bajar aranceles sin que sea un TLC. Ese fue el mensaje. Y, obviamente, los que estábamos trabajando en esto, los técnicos, dijimos, no, el artículo 24 dice, TLC, Unión Aduanera. Y en ese momento, sí, un TIFA puede bajar aranceles entre Estados Unidos y Uruguay. Y esa discusión terminó en Vietnam y Estados Unidos tienen un TIFA y bajan aranceles. Lo que, lamentablemente, el Canciller de ese momento no sabía era que Vietnam no era socio de la MEC. Y como no era socio de la MEC, podía firmar cualquier cosa con Estados Unidos. Y nosotros no, porque nosotros sí somos miembros. Entonces, cuando uno quiere bajar aranceles y cuotas para cerrar el tema de Nicolás, las únicas opciones son esas. Y hoy nadie quiere profundizar la integración hacia la Unión Aduanera. Entonces, la única opción que uno termina teniendo son los TLC. Eso quería dejarlo remarcado porque a veces empieza a abrir la discusión. Y si probamos otro tipo de tratado, no hay ninguno. Le podemos poner el nombre que querramos. Pero en cuanto a formato, tiene que ser un tratado, una zona de libre comercio, que es lo que el artículo 24 hace mención. ¿Dónde estamos parados? ¿Hoy estamos en un mundo hartamente complejo? Yo creo que la definición, como en un momento tuvimos la Guerra Fría y era entre Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy es entre Oriente y Occidente. Y es una lucha a muerte. Es una lucha a muerte porque tenemos valores diferentes. Totalmente diferentes. Vemos diferente la economía, vemos diferente la política, vemos diferente la democracia, vemos diferente la libertad. O sea que nuestro próximo enfrentamiento va a ser muy duro entre Oriente y Occidente. Eso es bien claro. Y en algún momento acá de la charla también vamos a hablar de algunas alianzas que se van conformando también desde el punto de vista político-militar, entre comillas, que van mucho a eso. Tenemos un problema de fletes. Tenemos un problema de que transportar mercadería sale cuatro o cinco veces más caro que el año pasado o que antes de la pandemia. Bueno, ese es el todo. Uno puede producir el mejor producto del mundo, ahora necesita los fletes y más por los tipos de productos que producimos nosotros. Usted imagínese para un exportador que pagaba 2.000 dólares a un contenedor, pagarlo 10.000. Te deja fuera de mercado. Como también para un importador. O sea, que hoy el mundo tiene esa enorme complejidad difícil de levantar. El otro día me preguntaba en una radio cuándo calculaba yo y le digo, mirá, esto va a durar seguramente hasta mitad del año que viene. Y hay empresas que, obvio, tiemblan de acá a mitad del año que viene, es muchísimo. Sí, seguramente dure hasta mitad del año que viene o más. ¿Por qué? Porque las empresas también están recuperando ganancias de lo que perdieron en toda la época de la pandemia. Entonces, ese es un argumento que tenemos que tener en cuenta. Algo que Nicolás planteaba, el tema del proteccionismo. Hemos tenido versiones nuevas del proteccionismo. Recordemos qué pasó en Estados Unidos, ¿verdad? Cuando Estados Unidos empieza a presionar a China para frenar las importaciones de China, de Estados Unidos desde China. Bueno, ahí trató de darse un marcha atrás al proceso que se estaba haciendo de globalización y que algunos llamaron la desglobalización. El presidente Donald Trump fue uno de los impulsores en su momento de buscar un freno a esa globalización, que era la que más había beneficiado a Estados Unidos en un principio, pero tuvo un efecto posterior, que fue la pérdida del empleo. Recordemos que en el 2008 Estados Unidos termina en una crisis inmobiliaria, pero gran parte de esa crisis inmobiliaria fue por la falta de empleo. ¿Y por qué no había empleo? Porque el empleo se fue con la inversión. ¿Y la inversión a dónde se fue? Se fue a China. Y le pasó a Europa también. Y por eso, para Donald Trump era hacer América nuevamente, hacer América grande, volvamos a hacer América grande. ¿Cuál era la idea? Volver al trabajo americano. Entonces, ese es el mundo que nosotros tenemos que tener en cuenta que sucedió y que seguramente vaya a volver a suceder. Empezamos a tener voces que van en contra de esa globalización, porque obviamente desparramó y terminó concentrando. ¿Qué nos pasó en la pandemia? Por ejemplo, descubrimos que hay sectores e industrias que están exclusivamente centralizados en lugares como China. En el tema sanitario descubrimos que los que hacían los tapabocas, el 90% de las empresas que hacían tapabocas y que tenían volumen para cubrir el mundo, estaban en China. Entonces pasamos a estar en manos de China, en muchos sentidos. Bueno, esas son cosas que se empezaron a evidenciar porque hubo una pandemia, pero que sí empiezan a poner sobre la cabeza de la gente, sobre la cabeza del consumidor, sobre la cabeza de los países. Ojo, la globalización es un muy buen instrumento, pero tiene estos errores, tiene estas complejidades. Y algunos países en algún momento, como le pasó a Estados Unidos, la quiso corregir para volver a traer trabajo a Estados Unidos. El punto más importante de lo que yo voy a tratar hoy, para sumar un poco a lo que Nicolás planteaba, yo creo que además de tener un acuerdo comercial, el Uruguay como país se debe a la discusión de un modelo de desarrollo. Yo esto lo plantee en algunos ámbitos, realmente tuve la suerte de ser muy poco escuchado, esa es la verdad, pero yo creo que un país sin un modelo de desarrollo es difícilmente, es muy difícil que pueda crecer. Y yo acá voy a traer 4 o 5 ejemplos, algunos similares, algunos no tanto, pero la idea es plantear cómo otros países generaron un modelo mucho más amplio que la inserción internacional. La inserción internacional es una de las herramientas de un modelo de desarrollo, ahora esa inserción tiene que ir incluida con 4 o 5 sectores más. Algunos casos que traje, obviamente, por un tema de tamaño y similitud, lo que yo le llamo el club de los 4 millones, porque más o menos tienen 4 millones de personas, Irlanda, Singapur y Nueva Zelanda, y después el caso de China para poner a China en contexto. Tome uno, para hacerlo un poquito más profundo, que es el tema de Irlanda, que ahora lo vamos a ver. Y acá donde yo apunto el modelo de desarrollo. A ver, nosotros queremos soportar más. Este es un cuadro, básicamente, que lo que hace es mostrarnos en ese modelo de inserción internacional, cuáles fueron los modelos productivos principales que estos países tomaron para poder aprovechar hacia el resto del mundo. China, lo que todos conocemos en principio, ahora esto está cambiando, este cuadro tendría que ponerle algunos reclones más, al principio con bienes, manufacturas, bajo valor, esto ya casi se está transformando en historia, porque China hoy se encuentra en una situación que tiene que desarrollar otros 600 millones de personas, y está subiendo un escalón, y está produciendo bienes de alto valor, y obviamente bienes tecnológicos, y de ahí viene la guerra y la competencia con Estados Unidos y con la Unión Europea, es una guerra tecnológica, en la cual China está ganando esa guerra, lamentablemente para Estados Unidos y Europa, esa guerra está perdida, yo estoy convencido que está ganada por China, y que se va a notar en el corto, mediano plazo, y eso va a generar que además de esta oferta de bienes de bajo valor, genere también una oferta de bienes con alto valor agregado, como es la tecnología. ¿Por qué? Porque necesita desarrollar a otros 600 millones de personas más. Tenemos Singapur, ¿no? Una cosita muy chiquita, ¿verdad? Ahí en el sudeste asiático, que ha tomado el camino de los servicios, y principalmente todo lo que es el tema de la reexportación y el tema portuario. Ahora vamos a ver cifras, porque yo creo que esto es lo que nos va a mostrar más donde estamos parados, y yo donde a veces tengo más diferencias con el tema de la visión regional del Uruguay. Irlanda, bueno, Irlanda tomó una posición más de apuntar hacia los bienes, a los servicios, perdón, a los bienes, servicios profesionales, tecnológicos, bienes tecnológicos, bienes farmacéuticos, y también bienes relacionados con las telecomunicaciones. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más con Irlanda para ver cómo Irlanda tomó la decisión de cambiar. Y para cambiar, eligió un modelo de desarrollo. Lo diseñó, lo implementó, y es uno de los más exitosos. Irlanda pasó de ser el país más pobre de la Unión Europea en 10 años a ser el segundo después de Luxemburgo. Nueva Zelanda, que es una posición inversa. Si ustedes lo ven, dicen, bueno, de un lado servicio, del otro bienes, ¿qué importancia tiene eso? Mucha. El posicionamiento de Nueva Zelanda fue más similar al nuestro. Primero los bienes, después los servicios, y obviamente atado al agro y al turismo. Una gran similitud en ese sentido con el Uruguay. Obviamente con otra estructura productiva y otro alcance. Y después estamos nosotros, con una matriz muy similar a la de Nueva Zelanda, bienes y servicios. Agro, turismo, logística, y todos los servicios que querramos poner ahí. Ahora, vamos a ver números, y ahí vamos a ver dónde estamos parados. Ahí. Fíjense esto, ¿no? Yo sé que, no sé si las cifras se ven de lejos, pero la idea para que ustedes tengan una referencia. O sea, en el año 1980, por ejemplo, el Producto Bruto por Cápita de Irlanda era 6.200 euros, el de Uruguay 4.500, el de China 300, el de Singapur 4.200 y el de Nueva Zelanda 7.400. Miremos en el 2020. ¿Dónde están unos y dónde están los otros? Irlanda, casi 84.000 euros de PBI por cápita, Uruguay 15.700, China 10.500 ya, Singapur 58.000 e Irlanda casi 42.000. Cuando uno mira eso, y dice, a nosotros ahí ya nos quedamos atrás. Solo sin mirar la historia del medio, mirando el final, uno dice, empezamos en una carrera medianamente similar con algunos y terminamos en una situación muy por debajo. O sea, algo hicimos mal o algo no hicimos. ¿Bien? Esto no hicimos. Yo creo que la segunda parte del cuadro explica la primera. Es el comercio internacional. China en el año 80 exportaba 18.000 millones de dólares. 18.000 millones de dólares. Hoy casi no me dan los ceros para poner al lugar. Estamos hablando de 2 billones. ¿Bien? 2 billones. Singapur exportaba 24.000 en el 80, ahora exporta 600.000, un país de 4 millones y medio de personas. Irlanda exportaba 10.000 y ahora exporta 408.000. Uruguay de 2.000 pasó a 15.000. Cuando uno mira las veces que se multiplicaron las exportaciones y lo relaciona con lo de arriba, se da cuenta que una de las razones principales de nuestro exiguo PBI per cápita comparado por ellos tiene una gran explicación. Y una gran explicación es la falta de comercio internacional. Y acá es donde yo me genero siempre las dudas con el sistema regional. Yo creo que el Uruguay tuvo un posicionamiento en los 70, en los 80 regional, que terminó en los 90, ¿verdad? Con el Mercosur. Pero el año 2.000 nos empezó a decir que era el mundo. Y el Uruguay siguió con un esquema regional. Y ahora, en el 2020, donde estamos hoy parados, 2021, 2020, hacia adelante, para Uruguay yo creo que el camino es el mundo, el mundo y después la región. Y eso es una, obviamente, es una percepción personal que es muy discutible y que obviamente cada uno tiene su argumento para la discusión, pero yo creo que para el Uruguay esa es una de las cosas más importantes. Si no pensamos en cabeza mundo, con la cabeza regional, hemos estado, como lo muestra acá claramente, en comercio internacional estancados y eso básicamente nos terminó implicando tener un producto bruto por cápita más bajo. Yo creo que estas dos cosas están plenamente relacionadas una con la otra. Ahora, miremos las distancias, ¿no? Y realmente asusta ver que países de nuestro tamaño andan en 400, sin 500 mil millones de dólares de exportaciones cuando nosotros entre bienes y servicios apenas sumamos 15 mil. ¿Bien? Yo traje el caso de Irlanda. Voy a tratar de hacerlo más rápido para no sacar más tiempo. Rapidito, cortito. ¿Qué hizo Irlanda? Acá no hay mucho para decir. Irlanda en un momento dijo tengo todos estos problemas. Cuando uno los lee parece que dijera Uruguay en la palabra Irlanda porque son más o menos los 6, 7 problemas que el Uruguay tiene. Problemas de educación, problemas de tamaño del Estado, problemas impositivos, todo lo que ustedes... Todo lo que todos sabemos en un análisis que el Uruguay tiene, Irlanda los tenía. ¿Ah? Bien. Irlanda también tenía sumados otros problemas, ¿no? Había tenido una gran despoblación. Irlanda era un país de 8 millones y en 2, 3 fuertes inmigraciones quedó en 4. O sea, la población se redujo a la mitad. O sea, que llegó a una situación compleja. ¿Qué hizo en un momento? Dijo, vamos a hacer un acuerdo nacional, ¿no? Y acá me voy a meter en la utopía, obviamente, porque acá obviamente juega todo lo que es la política y sabemos que todo tiene límites. Pero Irlanda se sentó todo el espectro político, sindical, trabajadores, empresarios. En Irlanda también la iglesia por razones obvias. ¿Verdad? Se sentaron todos y diseñaron un plan hacia adelante. Y ese plan fue aprobado y firmado por todos. O sea, todos se convencieron que el camino era ese. ¿Cuál era el camino? Bueno, primero, aprovechar el ingreso a la Unión Europea. Irlanda había entrado en el año 73, la Unión Europea daba ayudas, vamos a aprovechar eso. Bueno, reducción de gasto del Estado. De esto podemos hablar hasta el 2050, más o menos. Tenemos claro que esto se plantea, se plantea, se plantea. Y hace muchísimos años y décadas que en el Uruguay no podemos con esto. ¿Qué hizo Irlanda? Achicó el Estado. Así, de un día para el otro. Cuando hablamos, achicó el Estado. Cosas reales. 20.000 empleados públicos se fueron a la calle en un plazo de 6 meses. Así nomás. O sea, Irlanda fue al hueso, concretamente. Incentivos fiscales, obviamente que las empresas van a venir cuando yo tengo una buena estructura de impuestos y no lo vienen. Otro de los puntos durísimos para Irlanda. Tenía una educación que estaba totalmente desfocalizada. Bueno, vamos a focalizar la educación. ¿Qué vamos a enseñar? Yo siempre cuento la anécdota como me ha pasado como director académico en una universidad que en un momento comenzamos a diseñar un nuevo rediseño curricular. Algo que hoy está muy en boga, ¿verdad? En la educación uruguaya. Vamos a rediseñar la educación curricularmente. ¿Qué hicimos? Llamamos a todos los actores relacionados con... Éramos universitarios. Vamos a llamar a todos los actores relacionados con el trabajo. Lo que se llevan nuestros graduados. Bueno, ¿qué nos dijeron todas esas personas, todas esas consultoras, todas esas empresas, todas esas corporaciones, cámaras que venían a charlar con nosotros y decían, muy lindo lo que ustedes le enseñan, pero realmente cuando vienen a trabajar, de lo que ustedes le enseñan, poco sirve. Imagínense la cara nuestra. Cuando uno hace programas de estudio y las personas que vienen a contratar a los graduados que uno está generando, le dicen así, duro y llano, que lo que ustedes están haciendo no sirve. Bueno, eso mismo le pasó a Irlanda. Y acá a Irlanda es donde tomó la decisión de focalizar en sectores productivos. Dijo, ¿qué podemos hacer nosotros para el desarrollo? ¿Podemos hacer zapatos, chancleta, camisa? No, eso va a ser China. Nosotros tenemos que posicionarnos en algo de valor agregado. Y ahí eligió sectores productivos. Y los sectores productivos de Irlanda fueron cuatro, principalmente. Químico, farmacéutico, comunicaciones, telecomunicaciones, software y hardware. Nosotros nos vamos a posicionar en esos cuatro sectores. Ahora, para posicionarse en esos cuatro sectores, también tengo que educar para esos cuatro sectores. Entonces, las ayudas al estudio en Irlanda es para estudiar eso. Si vos querés estudiar para poner un jarrón acá en la esquina, fantástico, pero nosotros no te vamos a ayudar. Nosotros te vamos a ayudar si querés estudiar esto, lo que los futuros inversores van a tener en Irlanda y que van a necesitar como mano de obra. O sea, atar ese mercado de estudios con el mercado laboral. ¿Bien? Y después la promoción comercial. Es un tema, creo que es muy relevante. Solo por contar una anécdota rápido para ir terminando. ¿Qué hacía esa promoción comercial? Y acá creo donde hay mucho trabajo para hacer nosotros. Nosotros creo que somos muy pasivos del punto de vista de la promoción comercial y de la atracción de inversiones. Ya la palabra atracción suena feo. Acá no hay que atraer, hay que ir a buscar. Los irlandeses no atraían inversiones, iban a buscar. ¿Qué hacían? Le diseñaban un plan de inversiones a una empresa en esos cuatro sectores y lo primero que hacían es que identificaban como la mayoría de esas empresas, el 90% eran norteamericanas, identificaban al irlandés que trabajaba más arriba en la escala dentro de esa empresa y le entraban con la bandera a ese irlandés y de ahí iban hacia arriba. Le armaban un proyecto de inversión, invitaban a esa empresa y le decían señor, este es el lugar que nosotros tenemos para usted, tenemos el proyecto de inversión, tenemos el plan, tenemos todo, tenemos el financiamiento, usted lo único que tiene que hacer es tomar la decisión si se instala o no. Obviamente apoyado en una estructura impositiva, muy baja, con recursos humanos capacitados, todo eso que nosotros lo vemos como algo muy simple, los irlandeses lograron hacer en 10 años con un modelo con un modelo de inserción internacional apoyado, llevar esas exportaciones a 490 mil millones de dólares y hoy ser el segundo país más rico de la Unión Europea después de Luxemburgo que es un fuera de concurso. Cerrando, yo quiero mucho a la región, quiero mucho a la Argentina y al Brasil, pero yo creo que cuando uno mira los números y volvemos a los números, las exportaciones de Uruguay, Argentina y Brasil, número más, número menos en los últimos 10 años se mueven entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, estamos hablando de otros números, estamos hablando de otro mundo, estamos hablando de 400 mil, de 500 mil, las oportunidades afuera son mucho más grandes, yo creo que para Uruguay es el mundo, el mundo y la región, porque si no vamos a seguir atrapados en una cifra que yo voy a mostrar ahora que realmente es la que más golpea. Definir un modelo de desarrollo país, ¿qué vamos a producir? ¿Lo que estamos produciendo está bien, está mal, hay que hacer más, hay que hacer menos? Yo creo que esa discusión no está, si discutimos instrumentos comerciales exclusivamente pero no tenemos qué productos vamos a vender, les voy a contar la anécdota que me han pasado, yo también trabajo en el sector operativo y hace algunos meses atrás algunas trading te escriben y Gonzalo, quiero comprar leche en polvo, sí, como no, pará que llamo a la empresa más grande del Uruguay que tiene leche en polvo, mirá, tengo compradores en Colombia para leche en polvo, no, no tengo, ¿cómo no tenés? No, no tengo, hasta dentro de 5 o 6 meses tengo todo vendido. Gonzalo, necesito carne, sí, bueno, qué corte, tal, tal, llamás al frigorífico, no tengo todo vendido acá 5 o 6 meses. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es la estructura productiva, ¿cómo la vamos a hacer crecer? ¿Cómo la vamos a hacer crecer? Modelos hay para analizar, yo planteé bien pequeño en Irlanda, yo creo que hay, a ver, acá no hay que emular ni copiar a nadie, hay que ver la posibilidad de Uruguay, mirar lo que otros países hicieron, tomar experiencias, un típico benchmarking americano y tratar de hacer las cosas, ¿no? El TLC con China obviamente que es un puntapié, yo creo que es una de las oportunidades, yo creo que estamos subestimando las oportunidades, yo creo que son muy superiores a las que nosotros queremos, muchísimo más, más amplia de lo que creemos. Ahora, si tenemos capacidad de producir, si yo voy a firmar el TLC con China y dentro de 3 años los chinos me van a decir quiero comprar el doble de leche y yo no tengo, ¿para qué quiero el instrumento? Ojo, porque eso es lo que estamos hoy, caso de Chile, voy a poner un caso de Chile que me llamó la atención con las cerezas, quizás Nicolás lo tenga también claro porque trabaja muy cerca de Chile, cuando Chile firma el TLC con China y el TLC empieza en el año 2006, Chile exportaba, no llegaba a exportar 10 millones de dólares por año de cerezas, no dice cerezas, sí cerezas, ¿va? Bien, ¿saben cuánto va a cerrar la exportación entre 2020-21 que es la zafra de cerezas de Chile a China? 1.800 millones de dólares de cerezas. ¿Tenemos capacidad de hacer eso nosotros? No. ¿Con la estructura que tenemos hoy? No, de ninguna manera. Problemas de costos, problemas logísticos, problemas de financiamiento, tenemos un sinfín de problemas. Nueva Zelanda a lácteos, Nueva Zelanda exporta 10.000 millones de dólares de lácteos, 3.000 a China. Uruguay exporta 700 y más o menos 300, 400 a China. Si mañana China me dice quiero el triple, no tengo. Y va a pasar eso. Los principales productos de exportación de Chile a China en los primeros 5 años del TLC se multiplicaron por 3. Entonces ya tengo la foto yo de lo que puede llegar a pasar. Entonces, ¿dónde tiene que estar el hincapié? En la inversión para producir más. ¿Lo estamos haciendo? No. Eso, no. Es más, estamos hablando de volúmenes de aumentar nuestra producción de 5 o 6% anual. Eso obviamente con un socio enfrente como vamos a tener en algún tiempo, ojalá, China, difícilmente lo podamos hacer. ¿Viste? ¿Qué es esto? Argentina, previo a la pandemia, en China hay un día que se festeja, seguramente alguno lo sabe, es el Día del Soltero. Los chinos festejan el Día del Soltero. El Día del Soltero, imagínense, hombre en la casa, ¿qué hace? Toma cerveza, mira fútbol, ¿verdad? Básquetbol, boxeo, come algo, bueno, el Día del Soltero en China, una empresa argentina vendió un millón de churrascos adentro de una caja como si fuera Pizza Hut, vieron la pizza que viene en una cajita, ya viene cocido, imagínense comprar un churrasco cocido adentro de una caja de cartón, bueno, vendieron un millón de churrascos, ¿ah? Vendieron un millón de camarones, de kilos de camarones, ese día, en el Día del Soltero. Veamos los volúmenes que nos enfrentamos y que creo que hoy no estamos tomando magnitud. ¿Quién está pensando en la estrategia? Yo hace años planteo, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay productos, ¿ustedes saben cuál es el fruto que subió más de precio en los últimos 10 años? La palta, el aguacate. ¿Por qué? Porque no hay agua, cada palta se consume para crecer 164 litros de agua. Los lugares que producen palta cada vez tienen menos agua, como California, y eso llevó a que la producción se fuera a Michoacán, en México. Hoy esa zona exporta 1.800 millones de dólares de palta. Entonces, tenemos que estar pensando todas esas cosas. Yo creo que, y para cerrar, creo que lo que tenemos que ponernos a pensar, además del Tratado de Libre Comercio, es un grupo que esté pensando en la estrategia de qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a financiar, en qué productos nos vamos a centralizar, porque si no, no vamos a aprovechar las virtudes del Tratado de Libre Comercio. Y lo último es esta cifra. Cierro con esto. El Uruguay en 10 años pasó de 10.600 millones de dólares de exportaciones a 13.600. Nosotros, estos no son los saltos que tenemos que dar para desarrollar un país. Precisamos otra cosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Interesante, ¿no? Y cuando nos muestran las cifras, realmente asustan. Y es así, quédame, que uno cuando está por el mundo y conoce estos países, queda helado, no le entran los números ni los ceros en la cabeza y nosotros tenemos que prepararnos para eso. Otras cosas lindas que forman este tipo de charlas es la diferencia que tienen hasta nuestros propios oradores con respecto a veces a la región y qué hacer. Bueno, esto justamente es lo que enriquece y lo que nosotros pretendemos hacer y vamos a hacer. Bueno, ahora los dejo con nuestro orador de lujo, sin lugar a duda, el economista Luis Mosca es ministro de Economía, hoy consultor y asesor a nivel internacional para que dé un poco su punto de vista que más que vale en esta oportunidad. Luis. Luis. Yo tengo opción a la seguridad de todo esto o voy a ir en mi provincia. Bienvenido. Todo esto. ¿Podrá? ¿Podrá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí puedo leer? ¿Sí? No, todavía puedo. Lo he hecho. He vivido de eso y vivo de eso. Bueno, buenas noches a todos. Todo tiene un punto de arranque y me parece que luego de estas reflexiones debemos considerar en primer lugar que estamos en la Casa del Partido Colorado. Esto es. vamos también a escribir las reflexiones de índole económica dentro de un contexto político. Entonces, estamos atrás de la flexibilización. Podemos discutir sobre el Marcosur mucho, pero evidentemente en términos de su relacionamiento con el mundo no anduvo. En realidad no anduvo en muchas áreas. Pero desde el acuerdo con México que lo hicimos en la primera instancia en el 99 y se perfeccionó el gobierno del doctor Jorge Valle, a posteriori no hubo ningún cambio. Y de hecho, cualquiera que hoy haga una relación de lo que representa el Marcosur, lo mostraba claramente Nicolás, las uniones habaneras cayeron en desgracia en el mundo. Pero además, aún pensando que el Marcosur no es una unión habanera, porque estamos en la vieja discusión semántica, si somos una unión habanera imperfecta o una zona de libre comercio con algunos visos de unión aduanera, ahora estamos discutiendo la rebaja al arancel. Más allá de eso, está claro que es un enclave cerrado, de los más cerrados que existen en el mundo. Entonces, de ahí llegamos al mundo de las exigencias de flexibilización que para Uruguay ha sido un tema trascendente no sólo para nuestras administraciones, hay que admitirlo también, en el periodo del doctor Vázquez hubo afán e interés en poder llegar a un entendimiento con China y no se pudo en aquel momento. Tema que se reflota en esta administración. Entonces, estando ubicados en la Casa del Partido Colorado, algunos de nosotros que de alguna forma tenemos aún una batalla en el lomo, también nos pareció prudente incorporar esa reflexión porque resulta ser que si nosotros le vendiéramos a China, hacemos este cálculo, lograríamos abatir 168 millones de dólares que se pagarían taranceles y hacemos toda una reflexión en temas de lo que se puede ganar sobre las mejoras a obtener en la venta. Entonces, nosotros dijimos, vamos despacio, es decir, que se avance lo que se tenga que avanzar con China, pero algo está pasando en el mundo, cualquiera lo pueda advertir, el enfrentamiento a Estados Unidos con China es un enfrentamiento que empezó como una guerra comercial, se acuerdan los aranceles que puso Trump, todas las represalias que vinieron de China, de ahí resulta que pasamos a una guerra tecnológica o en el frente de la tecnología que con criterio se decía que está ganando China frente a Europa y frente a Estados Unidos, pero resulta ser que ahora estamos en algo bastante más complicado, que esto es una tendencia a ir hacia un mundo bipolar donde ya estamos con otro tipo de cuestiones de por medio, esto es una guerra de poder, hay una expresión de poder. Díganme ustedes qué acuerdo ha hecho Estados Unidos en términos comerciales el señor Biden, qué iniciativa le conocemos, no, las iniciativas que conocemos son desarrollar pequeñas OTAN en el Indo-Pacífico para hacer frente a la arremetida de China, porque China está teniendo problemas con todos sus países vecinos, los tiene con India, los tiene con Japón, los tiene con Corea, entonces se ha concentrado ahí y ustedes lo ven en los diarios, el Quad, qué es el Quad, y es básicamente la alianza de cuatro países, después está el AUT, que es United Kingdom, Australia, Estados Unidos, que dio pie a esa historia de los submarinos con Francia, submarinos nucleares que se han comprado. Entonces, lo que estamos diciendo finalmente es, señores, ubiquemos las negociaciones en sus justos términos, que Uruguay con sus dimensiones y su potencial vaya solito a hacer una negociación con China, es un tema delicado también, porque tiene incuestionablemente sus consecuencias, querramos o no admitirlos, yo simplemente les pongo un ejemplo, lo decía claramente acá, nosotros si vamos a venderle a China nos va a decir, el acuerdo perfecto, a ver, leche y polvo, les compro todo, terminamos con esto, la carne ya está, eso sí, quiero una base en aguas territoriales uruguayas para abastecimiento de nuestra flota pesquera y que a su vez podamos hacer otro tipo de... Ah, ojo al gol, ahí ya tenemos otro tipo de problema, lo tendríamos con Brasil, ni que hablar, lo tendríamos en primer lugar con el regente del barrio que es Estados Unidos, entonces, cuando se hablan de estos temas vamos a ubicarlos también en sus justos términos en lo que representan, no estamos estrictamente entre un problema de índole comercial o en todo caso procuremos diluirlo mediante otro tipo de negociaciones que dejen en claro, que dejen en evidencia que Uruguay lo que quiere es apertura con el mundo. Entonces, ¿qué es lo que el Partido Colorado presentó al respecto? Dijo, ok, adelante con todas las negociaciones con China, vamos a ir a discutir los términos de referencia que van a dar pie a las instancias preliminares para una negociación de tratado libre de comercio. Pero, además de otras opciones, tenemos ahí en bandeja un tratado que está en este momento concitando la atención en el mundo y que es el TPP-11 o CPTPP que es en su sigla en inglés Trans-Pacific Partnership 11 porque fueron 11, son 11 los socios originales. Hay 3 que están en este momento planteando su inserción que son Reino Unido, China y Taiwán y hay manifestaciones de interés de 9 países. Que China esté planteando ingresar es como una ironía en la historia, ¿verdad? Porque el TPP fue una creación a instancias del presidente Obama, entonces presidencia de Estados Unidos, precisamente para restar la importancia al avance chino, de poder hacer frente al avance de China en la fase comercial, entonces era un problema de índole comercial, hoy como decíamos ya atraviesa otros causas. Estados Unidos quedó afuera, se fue en el 2017, pero para Uruguay sería muy importante solicitar ese ingreso y el Partido Colorado es la actitud que finalmente adoptó. ¿Qué es lo que dijo? La forma de diluir lo que razonó políticamente el partido y comercialmente también. Una cuestión con China, a la que vamos solitos, no vamos con los grandes del barrio, es mostrar, como ha hecho Chile, que tenemos interés en la más amplia inserción comercial en el mundo y queremos participar del emprendimiento moderno de más alto estándar que existe en el mundo actual, que es el TPP11. Es un acuerdo que empezó a ser discutido en el año 2005, entonces eran 4 países, y luego 30 rondas de negociaciones o más de 30 rondas, termina en un acuerdo en el año 2016, Estados Unidos se retira en el 2017, el presidente Trump se retira, y quedan otros y se incorporan de nuevo. Ahora, ¿por qué es importante Uruguay, más allá de estas consideraciones, o para Uruguay, más allá de estas consideraciones políticas, el solicitarse ingresos, por lo menos, en primera instancia, hacer una manifestación de interés, como la hizo ahora recientemente Colombia, digamos, del contexto latinoamericano, ya son miembros plenos Chile, Perú, México, solicitó su ingreso Colombia, y también lo está solicitando en Costa Rica. Entonces, claro, después hay que ir a Nueva Zelanda, que es un poco el depositario del acuerdo, que es donde se gestionaría el ingreso que requiere de la unanimidad de todos los miembros. Ahí no se opta o no se decide por mayoría. Pero volvamos a por qué es importante. Primero, arranqué por las consideraciones de orden político, lo puedo hacer acá, estoy en la casa de mi partido, y acá se fue analizado en el Comité Ejecutivo precisamente por esas consideraciones a las que aludía en el plano político. Pero además, también dije, es el acuerdo comercial de más alto estándar. Si tuviéramos que darle una norma ISO a este acuerdo comercial, no hay norma más alta que esta, porque en esos 30 capítulos, son más de 700 páginas y muchísimos anexos, ¿no es cierto? Luego de 30 rondas de negociación, no hay hoy en el mundo ningún acuerdo que tenga los avances que allí están planteados, porque hay normas para el mantenimiento del medio ambiente, hay en la relación laboral muchas disposiciones para evitar qué, para evitar el dumping social, para evitar de alguna forma abusos que puedan cometerse con el trabajador. Una de las razones por las cuales el ingreso de China, solamente por esa razón, en esta área, estaría un poquito condicionado. Pero todo el área de comercio y servicios, que hoy se habló mucho de ello, hay dos capítulos al respecto, digamos, no solo en la parte de servicios financieros. Entonces, por razones de tipo político, nos permitiría diluir un avance o la eventual concreción del mantenimiento con China, dejar manifiesto que somos miembros de un tratado que hoy está concitando la mayor adhesión en el más alto estándar. En segundo lugar, o tercer lugar, aquí no hay términos, digamos, de referencia previo. ¿Qué ventaja tiene este acuerdo? En verdad, podemos equipararlo con el GATT. Para muchos analistas, estamos en presencia de un nuevo GATT. Si no hay ningún acuerdo complexivo que abarque en sus 30 capítulos todas estas áreas, es más o menos adherirse a ello. No va a haber términos de análisis previos. Es lo mismo que cuando Uruguay ingresó al GATT en 1948. Es un contrato de adhesión. O adherís o no adherís. Ahora, adherir, lo único que uno puede obtener una vez que tome el contrato como normas a cumplir y a las cuales se somete como cualquier otro país miembro, es tener los anexos a alguna salvaguardia. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay todo un capítulo referente a las empresas del Estado y a los monopolios públicos. Ustedes saben, ahí están adentro algunos países asiáticos como Malasia, como Singapur, donde hay alta participación del Estado en los servicios públicos. Algunos de ellos ofrecidos en régimen de monopolio. Cuando uno va a los anexos ve que están contemplados y se les da un tiempo más que prudente para tratar de ir corrigiendo, no de eliminarlos. Eso también me importa dejarlo claro. O sea, nosotros que tenemos una normativa sobre el particular que tiene algunas restricciones hasta el rango constitucional, no tendríamos ahí ningún impedimento que nos inhibiera hacerlo. Entonces, contrato de adhesión en los mismos términos que fue en 1948 nuestro ingreso al GATT. Por otra parte, tenemos la posibilidad no sólo de vender mejor, sino tratar de disminuir los desvíos de comercio que nos provoca una región con aranceles relativamente altos para lo que son los aranceles de hoy en el mundo. en consecuencia, si nosotros incorporamos insumos, materia prima, bienes de capital que estén dentro de los países con eficiencia bastante más alta que la que pueden ofrecer los socios de la región, por eso que el futuro de Mercosur pasa por una zona de comercio o se perfecciona o no tiene perspectiva, lo que estamos ganando es en productividad. Los países requieren de mercado y requieren de productividad y los empresarios van a reaccionar en virtud de esas oportunidades que se presenten. No hay tránsito en una zona si no se construye una carretera, esa es la función última de los gobiernos, ¿no es cierto? Otro punto relevante que me parece clave por los problemas que hemos tenido, hoy decíamos tenemos dificultades porque no tenemos ofertas suficientes de carne, etcétera, pero hay también a veces normativas fitosanitarias en un mundo donde los aranceles han perdido la eficacia que tenían antes, los aranceles en el mundo hoy son más bajos, pero hay normas para la necesaria, si algunas a nosotros nos afectan como estas cosas que se están discutiendo sobre el metano, ¿no es cierto? En Glasgow estos días y otras que tienen que ver con la normativa fitosanitaria. Entonces, eso que forma ya un capítulo dentro, digamos, de este acuerdo TPP-11, ¿qué es lo que nos permitiría? Ser beneficiarios del Poder de Fuego de Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos, los tres entonces miembros del TPP y que fueron quienes llevaron adelante toda la negociación sobre las medidas fitosanitarias. O sea, para nosotros no es más que poner la tablita en esa ola y navegar en base a cosas que ya están consentidas y convenidas porque forman parte de ese acuerdo. Y creo en definitiva que su futuro no tengo claro qué va a ser Europa pero sí tengo absolutamente claro que el mundo o muchos países en el mundo van a pasar por ahí. No sé si va a ser dentro de cuatro meses, seis meses, dos años. Brasil también va a pedir incorporarse. No hay duda. India está planteando manifestación de interés para incorporarse. entonces se requiere de mucho tiempo para poder lograr la adhesión final pero creo que como señal es muy buena porque mientras se discuten los términos de referencia con China en virtud de las consideraciones políticas que hacemos hoy tratar de ir por otro lado mostrando la manifestación de interés de mejor conexión al mundo que es lo que hizo Chile finalmente. Fíjense quien presentó en Nueva Zelanda que es el depositario del tratado a China fue Chile quien presenta y auspicia ¿no es cierto? Nuestro presidente iba a ir a Japón ahora suspendió su vida era una buena oportunidad porque la presidencia pro-témpore la tenía Japón de dejarle la pulga en la oreja. Es decir pero me parece muy buena cosa que el partido finalmente mantenga frente a esto una actitud muy firme y muy decidida sobre la importancia que tiene el tratado más moderno que hay hoy en el mundo el máximo estándar estar nosotros atrás de él porque esa es nuestra vocación el partido que lo ha evocacionalmente siempre miró al mundo este es el partido del gobierno de la defensa este es el partido que en el año 48 1948 cuando se incorpora el GATT la negociación la llevó adelante siendo un tipo de 30 años don Julio de la carta muró y entonces siendo un niño estaba Gustavo Magariño que fue después por estandarte muchas negociaciones hemos tenido como partido vocación de vínculo con el mundo aprovechamiento de los mejores instrumentos que ellos podían ofrecer y hemos dado también pro hombres en todas las instancias claves de negociación y creo que esta es una más ahora tal vez no demos un hombre sino que demos una mujer que está acá presente pero creo que es como señal en todo sentido muy favorable y muy conveniente esto es tender como ha sido ocasionalmente siempre desde el fondo de nuestra historia a cielos más altos ahora claro la pregunta es y termino pero ¿y puede ser posible obtener flexibilización en el Mercosur para poder hacer este tipo de cosas? bueno mire aventuras de este tipo hace 10 años no se podrían haber hecho yo conocí un Brasil yo entré ministro en el año 95 les cuento que yo no estaba todavía estaba desempolvando el escritorio para ver que se trataba y recibo una llamada del ministro Cavallo que precisaban aumentar la tasa estadística porque estaba siendo afectada Argentina entonces tenía el plan de convertibilidad un dólar un peso por el efecto tequila de México entonces tenían salida de capitales tenían un problema básicamente digamos financiero y precisaban subir la tasa estadística ese fue el inicio en el ministerio y desde entonces he visto N medidas tendientes a la flexibilidad Mercosur es eso excepción flexibilidad no se logró nunca avanzar pero no hay razón para detenerlo ahora este es un momento clave porque es un momento clave porque Brasil el Brasil actual es un Brasil proclive a tener mayor apertura y permitir que Uruguay que es menos del 1% de la región pueda ser la punta de lanza en este tipo digamos de experiencias de abrirse tienen vocación aperturista y aspiro y lo digo con total sinceridad no entiendo en el fondo esta actitud que suena de afuera hasta como un chantaje de no aceptar ese arancel en torno común tendríamos que estar doblando la apuesta diciendo Brasil bajemos más el arancel y no hay condicionamientos para ellos ustedes apoyan la flexibilización vale la pena que en ese plano las cosas estén me parece que tiene un poquito sé que hay una versión periodística que tal vez sea excesiva pero da la impresión que queda como una cuestión de condición una cosa a la otra y eso no está muy bien para quien hasta ahora si uno lee y sigue lo que Guedes el ministro Guedes el ministro de Hacienda de Brasil ha dicho y dándole pum para arriba a Uruguay con China denle ustedes al mundo marcha a distintas velocidades fíjense el arreglo este arancelario con Argentina que finalmente no hay ningún documento firmado con Argentina simplemente fue una cosa verbal lo cual deja la clara que se trata de una cuestión política ¿por qué es una cuestión política? porque le han cuestionado Brasil en la interna hasta la instancia preelectoral que el sector o el gobierno de Bolsonaro o el partido de Bolsonaro no está de acuerdo con la cuestión regional y que la ha de alguna forma desatendido entonces tomaron alguna medida con el afán de dejar en claro frente a Lula y su propuesta de fortalecimiento de la región que también son contestes a la región hay que leerlo así porque una baja de un 10% con un arancel promedio del 13% más bien que no estamos ante nada de gran impacto económico ni financiero ni comercial ese es el fin de la cosa pero aparte frente a eso ¿qué dijo Argentina? bueno si yo la llevo pero no la voy a aplicar ni a los automóviles ni a los textiles ni a la vestimenta ni al calzado entonces estamos un poquito atrapados por toda esa historia vayamos adelante con la flexibilización ahí tenemos que ser un puntal como partido más allá digamos de lo que todos pensemos adelante con China en la medida que se pueda diluir esa negociación con China buscando cosas que son de posible solución con bastante tiempo para el final eso cielos altos siempre fue el propósito que nos animó como colorados cielos altos gracias muchas gracias Luis bueno y seguimos sumando temas que no son un acuerdo comercial después entra lo político entra lo estratégico y eso sin lugar a duda hace que todo se haga más lento por eso tenemos que tomarnos mucho tiempo y comenzar ahora bueno para cerrar los dejo con nuestra vice canciller Carolina H Carolina bueno muchas gracias a todos muchas gracias a los prosecretarios por la organización de esta tan necesaria instancia prometo ser breve tengo conciencia de la hora en la que estamos me imagino que todos tendrán hambre o van a ir a su casa así que mucho han aclarado quienes me precedieron en el uso de la palabra así que voy a intentar ser breve en primer lugar me quiero referir al compromiso por el país aquel compromiso por el país al cual nos comprometimos una vez que los partidos que formamos parte de la coalición de gobierno dijimos que íbamos ir juntos y apoyar a la calle en un palotaje para que el día de mañana que fue lo que terminó pasando fuéramos parte de todos de un mismo gobierno entonces voy a leer hasta el 27 de octubre fuimos competidores hoy ya no lo somos partiendo de la diversidad de nuestras tradiciones y de nuestras miradas políticas nos hemos puesto de acuerdo en un conjunto de rumbos estratégicos que aseguran una acción de gobierno sólida y coherente cada uno de estos rumbos se traduce en medidas concretas sobre las que hemos acordado y sobre las que seguiremos profundizando el punto número 5 de ese compromiso por el país es la inserción internacional abrir mercados y hacer alianzas yo creo que es bueno saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo qué nos obliga qué nos mandata bueno el compromiso que asumimos todos los partidos que formamos parte de la coalición y a mí me toca representar al mío con mucho honor y con mucho orgullo a la Cancillería y creo que es el mandamiento más grande que tiene un político un mandatario alguien que está sirviendo en función de lo que el pueblo eligió y en ese punto número 5 que cuenta con varios puntos realinear nuestra política exterior con los principios del derecho internacional la solución pacífica de controversias la democracia la defensa de los derechos humanos y el respeto por el Estado de Derecho entre otros trabajar por una flexibilización de las reglas del Mercosur relativas a la búsqueda de otros acuerdos comerciales por parte de los Estados miembros necesitamos un Mercosur moderno ágil y flexible impulsar nuevos acuerdos no estoy leyendo todos estoy leyendo algunos impulsar nuevos acuerdos comerciales especialmente con los principales países del sudeste y sur de Asia ese es el compromiso por el país que asumimos que nosotros estamos gobernando y es ese compromiso el que nos mandata hoy en nuestra gestión en la Cancillería yendo al tema que hoy nos convoca que es el de los TLC yo creo que mucho se ha dicho es cierto que hoy casi 300 TLC están en la Organización Mundial de Comercio registrados se han proliferado en estos últimos 10 años y se han diversificado y complejizado también no solamente se trata de temas arancelarios hay muchas más cosas que están en juego como se ha dicho género, medio ambiente etcétera es claro que nuestro país necesita acceder de mejor manera mercados clave para poder exportar más productos y en mejores condiciones y esto estos diagnósticos no me quiero alargar este diagnóstico y yo creo que esto es importante y me gustaría detenerme en esto este diagnóstico que hacemos hoy desde este gobierno se viene haciendo hace 15 años por lo menos y eso es bueno porque en este tema estamos todo el sistema político de acuerdo en la necesidad de avanzar en la necesidad de abrirnos al mundo para tener una mejor posición como país por eso Vázquez hizo el intento con China y por eso también hoy el anuncio que el presidente de la república hizo con buen tino porque es algo que de pasar nos va a afectar a todos como sociedad y se va a prolongar por varios periodos de gobierno lo hizo en presencia de todos los partidos políticos y el proceso es un proceso que va a ser abierto a toda la sociedad eso es bueno ¿por qué? porque en este camino de apertura que porque el diagnóstico fue igual pero lo que fue diferente fue la manera de encararlo no se hizo algo concreto como se está haciendo ahora en este momento el diagnóstico fue igual pero yo creo que desde ese TLC con México del cual se mencionaba del cual nuestro partido político fue protagonista nunca estuvimos tan cerca y en un paso tan concreto como estamos ahora con este estudio de factibilidad conjunta que se está haciendo entre Uruguay y China tengo que decir también que estoy plenamente de acuerdo en el planteo que hace nuestro partido y que lo ha hecho en retiradas oportunidades en el TPP11 y desde mi lugar como colorada en cancillería lo he planteado en un acuerdo y en este sentido se está trabajando en ese sentido ya estamos y ya se estaba también era algo que estaba en el radar de cancillería pero que por supuesto tuvo un impulso mucho mayor con los planteos del partido colorado yo siento la responsabilidad específica porque además en lo personal estoy de acuerdo pero en lo institucional además la responsabilidad de ponérmelo a nombre o de llevarlo a cabo lo hablamos en un acuerdo en el cual concurrimos el ministro Agustillo y yo con el presidente de la república el presidente de la república dio su visto bueno a él también le parece que ese camino se puede hacer al mismo tiempo que al mismo tiempo que se negocia este TLC con China es cierto lo que sea el viaje a Japón del presidente que al final se quedó para el año que viene pero se está trabajando en ese sentido se está haciendo lo primero que son los sondeos informales que se prevén con las 11 economías que tienen que estar de acuerdo en eso estamos en eso estamos y bueno y obviamente reconocerle al partido colorado su parte de impulso en ese sentido de este acuerdo del cual no podemos quedar afuera de este tipo de nuevos acuerdos plurilaterales que están haciendo punta hoy en día en la nueva realidad comercial del mundo eso por un lado después esbozó también el tema de Mercosur si Mercosur no que es un tema que está como decía Nicolás ya no es no tendría que ser la discusión pero como se habló del tema regional etcétera solo decir que la posición de la Cancillería es Mercosur si pertenecemos y reivindicamos la pertenencia al Mercosur un Mercosur moderno y sincerado por eso estamos nosotros entendimos y en este camino que se dio el Uruguay ha sido un camino transparente el Presidente de la República junto con el Canciller Bustillo ha tenido reuniones en plena pandemia de manera presencial creo que fue el único que fue se reunió presencialmente con los cuatro Presidentes del Mercosur se reunió con todos los Presidentes y Canciller del Mercosur planteándoles esta voluntad del Uruguay de abrirnos al mundo más allá de las negociaciones que están en curso con el Mercosur que lamentablemente no están dando o no están teniendo la celeridad o los resultados que nos gustaría recordemos que el Tratado de Mercosur Unión Europea hace 22 años que se está negociando y esto viene de la mano con esta que sería una buenísima noticia pero no hay realmente esperanzas Francia ha sido muy clara y la Unión Europea está en la cancha de ellos y todavía no se vislumbra un resultado a ver obviamente que como decía Luis lo ideal es tenemos otras fuerzas y somos todos pero que eso no nos encorsete porque realmente sentimos y lo sentimos y tenemos la convicción como también la tuvieron los gobiernos anteriores de que estamos habilitados jurídicamente para emprender ese camino un camino que fue totalmente transparente y que China fue la que nos contestó en ese sentido con esa carta que el presidente hizo pública pero que obviamente la idea es la apertura que sea una apertura al mundo a China al TPP 11 y al mundo esa es la posición de la cancillería por un compromiso que asumimos porque entendemos que es lo mejor para el Uruguay en lo personal por todo lo que señalabas que representa el partido colorado y porque la política exterior que lleva adelante esta cancillería es de principios libres de condicionamientos ideológicos y con la luz que es el interés del Uruguay y el interés del Uruguay está sin lugar a dudas y lo digo como uruguaya lo digo como colorada en abrirnos al mundo ese es el camino que estamos transitando y bueno y sepan que los intereses y las propuestas genuinas y con los cuadros que tenemos acá en el partido colorado que no tengo duda que son los mejores cuadros del país van a ser tenidas en cuenta porque van en ese sentido lo mejor para el país muchas gracias bueno muchas gracias a todos por ahí terminando no eso obliga está bueno que el TPP11 me consta que fue una propuesta traída por el economista Luis Mosca y que bueno me alegra mucho que haya tenido su fruto y su camino esperemos que lleguemos a buen puerto muchas gracias por estar gracias por participar y en breve ojalá lo estemos invitando a otra de estas instancias que creo estamos seguros son muy enriquecedoras gracias gracias Gracias.